Hemos comentado, tú compartes, por ejemplo, Mayer va de candidato a diputado, no, 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 me parece una majadería, me parece un abuso, por poner un ejemplo, y eso va a decir que yo no vote por la coalición, no, no, de ninguna manera, de ningún, yo voy a, todas, como dice, seis de seis, a favor. Y yo, y yo también quiero decir eso, suscribo, Gerardo, y en este punto, flaco favor le haría al movimiento en el que yo creo, si digo, no voten por Mayer, miren, miren lo que estoy diciendo, y saben que lo traigo atravesado en el hígado. Exacto, exacto, así hay, hombre, así hay, hay candidaturas que no le gustan a uno nada, que tú dices, no, no, bueno, pero, pero están los dos proyectos en disputa, entonces no puedes ponerte con detallitos que pueden no ser detallitos, que se tienen que corregir, que no deben seguir sucediendo, pero que en este momento no hay más que dos proyectos, bueno, hay una bol, hay un sector mareado, que ya está pensando que Maynes es opción, por favor, bueno, él también viene del PRI, es un farsante, yo lo conozco bien de la Cámara de Diputados, lo conozco perfectamente, ha votado todo, prácticamente todo con el PRI, PAN, PRD, es exactamente lo mismo, pero la gente se va, no, no te quedes solo con el discurso, ve quién es, ve su trayectoria, ve qué ha hecho, eso es lo que tienes, y en qué, y en este momento de definición tan importante, porque que nosotros liguemos un segundo gobierno, nos va a garantizar décadas, décadas de impulsar esta revolución sin violencia, entonces es un momento clave, quien se define de este lado, pues sea lo que sea, es una definición, es una suma que está articulando y potenciando al movimiento, habrá quien diga, hay casos que no suman, se lo valido, se lo reconozco, pero eso no cambia, el bloque que representamos es el bloque que verdaderamente está sirviendo al país, sirviendo al pueblo, sirviendo a la patria, y que debemos consolidarlo, cualquiera.